Subidas en el IBEX y el resto de Europa. Draghi ha obrado su magia y asegura que el QE tiene un margen de maniobra considerable. El presidente del BCE acentúa así su discurso dovish del pasado 6 de julio. Ojo también con la FED. Los de Powell inician este martes su reunión de dos días de tipos de interés. Wall Street anticipa precisamente subidas a la espera de conocer la decisión de su banco central. Pueden seguir informados en bolsamania.com.